Oración de la mañana, Padre Celestial, hoy me postro ante tu majestuosidad, llena de gratitud y humildad. Te quiero pedir, Dios mío, que te apiades de mí y que sanes mi corazón de cualquier herida o dolor que pueda llevar en él. Permíteme sentir tu amor inmenso y renovador, que me da la capacidad de ser completamente feliz en esta jornada que comienzo. Te ruego, Padre, que me protejas de las acechanzas del demonio y me llenes de fuerza y valentía para enfrentar los desafíos que se presentan en mi camino. Dame la determinación para surgir y seguir adelante, confiando en que siempre estás a mi lado. Derrama tus bendiciones, Señor, sobre todos los que amo. Que tu amor inquebrantable nos guíe y nos permita vivir con serenidad, con fe inquebrantable en tu divina providencia. Concédele a mi corazón la sutileza para interpretar tus palabras, agudiza mi oído para escuchar en cada instante y seguir tus enseñanzas con fidelidad. Llena mi vida de plenitud y propósito para que cada paso que dé sea conforme a tu voluntad. También elevo mis oraciones por toda la humanidad. Te pido por los enfermos para que encuentren sanación y alivio en tu amor sanador. Bendice a aquellos hombres y mujeres que trabajan arduamente para llevar el sustento a sus familias. Ayúdales en sus esfuerzos y brindales la fuerza para seguir adelante. En medio de mis peticiones no puedo olvidar agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones. Me maravillo ante el milagro de la vida por poder ver, sentir y ser consciente de mí misma. Cada día es una dádiva que recibo de tu mano amorosa. Gracias, Padre Celestial, por tu amor incondicional y por escuchar mis oraciones. Te entrego mi día y mi vida confiando en que siempre estarás conmigo. Que tu guía y tu protección me acompañen a lo largo de este día y de toda mi existencia. Amén. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y recuerda, cada vez que tú comentas o compartes, me animas a seguir adelante y que tengas un bendecido día.